Es un mero, al sur del país también se le conoce como Cherna. Los meros son hermanos y otras que tienen la capacidad de saber en todo de su escama para poder capturarse mejor con su medio. Son una especie de importancia pesquera para nuestro país. Puede venir dos metros y medio de largo y pesar más de 300 kilogramos. De menor tamaño, al frente, aquí tenemos un grupo de rubias y pequeñitos escondidos tras las piedras están los gilígonos. Algunos peces hacen un grupo para ser los más seguros y confundir al depredador y este grupo se denomina cartumbe. Vamos a platicar ahora de los peces de esperito de cartílago. ¿Qué mejor representante del grupo que los tiburones? En esta pecera van a conocer tiburones de la espézca o nodriz. Llamados así vulgarmente porque al frente de la matíbula llevan dos tirotes sensoriales para detectar el efecto. Son tiburones que gustan de reclosar en el fondo marino y por eso no nos vemos desplazándose. Un tiburón carta es completamente inofensivo para el ser humano. Puede vivir en promedio tres metros de largo y pesar alrededor de 200 kilogramos. Ahora en forma aplanada, de mi lado izquierdo con puntos blancos, rayas águila, conocidas vulgarmente como chuchos. De mi lado derecho, de forma circular y cológrafa, una raya de espina. Escucharon bien, son rayas, no son mantarrayas. Por favor no les digan así porque no son así. Las mantarrayas son más grandes, pueden tener hasta 7 metros de intercambulación. Una mantarraya es como la figura que es un fondo verde que está en la palma superior. Lo que lleva al frente de su boca son unos cuerditos que se llaman anipasorales y utiliza para acargar el ángulo a su boca ya que son filtradoras. Son completamente inofensivas para el mar. Las ratas de la palma de la palma son más pequeñas, pueden medir alrededor de 3 a 4 metros de pedagógrafa. Las rayas se alimentan máximamente de arqueños y caracoles. Y como mecanismo de defensa, tienen una espina en la cola cargada con vereno. El vereno no es un planta, pero es sumamente doloroso. Entonces recuerden que el ángulo de la palma exhibe rayas y no mantarrayas. Ya para finalizar, ¿cómo nos alimentamos estos cada tercer día? En la parte superior de la pecera se desarrolla caracol, azúcar y pescado fresco. Esto lo hacemos como un fin, mantenernos bien satisfechos y así logramos evitar depredaciones. Por mi parte sería todo desagradable, su atención, nombre es padre, cualquier duda también está mi compañera Fabiola. Pueden continuar por este momento y que tengan un excelente tiempo.